Buenos días a todos mis amados hermanos, buenas tardes a los que lo escucharán en la tarde, buenas noches a los que lo escucharán en la noche y buena madrugada a alguno por ahí que cuando no puede dormir pone el internet y busca un mensaje que Dios lo haga sintonizar este. Estamos contentos con nuestra esposa de estar aquí y quiero darle gracias a Dios porque en el día de ayer en mi nación llovió, esta noche en la madrugada estuvo lloviendo fuertemente. Gracias al Señor porque llevamos muchos años orando para que llueva. De pronto no nos damos cuenta de la importancia de la lluvia hasta que esta lluvia falta. No nos damos cuenta de la importancia de la familia hasta que la familia se desintegra, ¿verdad? No nos damos cuenta de la necesidad de la salud hasta que somos afectados con falta de salud. Y entonces he estado en estos días, le he comentado varias veces, pero si usted no lo escuchó, de por qué el Señor ha insistido en hablar de esto del amor. Como nuestro pastor recién nos estaba diciendo, la necesidad que tenemos de renunciar a ser personas que creemos saberlo todo. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos. De hecho, se cree que si usted pudiera dividir el conocimiento en una circunferencia, nosotros hay que solamente sabemos como el 5% de las cosas que deberíamos saber. Hay cosas que nosotros sabemos que sabemos. Por ejemplo, nosotros sabemos cómo nos llamamos. Sabemos cómo se llama nuestra mamá, nuestro papá. Sabemos la dirección de nuestra casa. Sabemos el nombre de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Son cosas que todos sabemos. Y hay cosas que nosotros no sabemos. Yo no sé cómo funciona un avión, por ejemplo. No sé cómo funciona el aire acondicionado. No sé cocinar. Son cosas que yo sé que no sé. ¿Cierto? Pero hay miles de cosas que yo no sé, que no sé. No sé si me hago entender. Usted de pronto descubre en internet cosas que ni sabía que existían. Entonces, hay miles de cosas que nosotros no sabemos. Pero esta del amor sí la sabemos. El tema no es saberlo. El tema es si practicamos esto. Y el Señor ha insistido. Anoche desperté como a las tres y media de la madrugada. Dios usó algún problema gastrointestinal para despertarme. Para recordarme esto que voy a seguir compartiendo con usted. Creo que es muy importante que nosotros reconozcamos que en algún momento fuimos seducidos para abandonar el camino del amor. En algún momento permitimos que nuestro corazón se llenase de rabia, de enojo, de tristeza, de pena. De deseos a veces hasta de vengarnos. No voy a pedir que levantemos la mano porque Dios no nos quiere avergonzar a nosotros. Pero yo sí puedo reconocer que muchas veces me dejé seducir por estar enojado en vez de amar. Por en vez de estar al lado de alguien, abandonarlo. Hoy hay mucha necesidad en el mundo. Pero la mayor necesidad que el hombre tiene es de ser amado y de amar. Especialmente cuando nosotros hemos tenido experiencias tristes y dolorosas. En todo ámbito de la vida, mis queridos hermanos, en todo ámbito de la vida nosotros hemos tenido experiencias tristes y dolorosas. En el mundo económico, en el mundo del matrimonio, en el mundo de la familia, en el mundo laboral. Y a veces, porque los demás no lo hacen, somos tentados también nosotros a dejar de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Por ejemplo, Pablo dice que no debemos dejarnos de congregar. Porque hay personas que se han dejado de congregar. No vamos a juzgar las razones por aquellas personas que no se congregan. Pero entonces empezamos a mirar que las personas, como dejan de congregarse, entonces corremos el riesgo también de hacerlo nosotros. Porque si ellos lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? El tema que alguien lo deje de hacer, lo deje de congregar, no significa, no me autoriza a mí a dejar de congregarme. Que alguien me deje de amar, no me autoriza a mí a dejarlo de amar. Que alguien me ofenda, no me autoriza a mí a ofenderlo. Porque si no, soy igual que esa persona, no hay ninguna diferencia. La diferencia siempre está en los pequeños detalles. En las cosas que a veces no nos damos cuenta. El jueves estuve compartiendo acerca del amor de Jesús por sus discípulos. Dice la escritura que Jesús amó a tus discípulos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Pero hasta cuál fin? ¿Hasta cuándo nos va a amar Dios a nosotros? El libro de Primera Carta a los Corintios, capítulo 10, nos enseña que las cosas que le ocurrieron a Israel en el pasado fueron dejadas para nosotros como ejemplo. Cosas que no tendrían que sucedernos a nosotros. Pero el ser humano es ser humano en cualquier parte del mundo y en cualquier época de su vida. Sigue siendo ser humano. Con sus virtudes y con sus defectos. Sin embargo Jesús, dice la escritura, que Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. De eso estuvimos compartiendo el día jueves. Yo quisiera continuar hoy. ¿Cómo debe ser el amor entre nosotros? Porque indudablemente, hermanos, en este mundo hay demasiada odiosidad. Hay demasiado rencor, demasiado deseo de venganza. Hay demasiado abuso, deshonestidad. Y nosotros, por la gracia de Dios, no estamos, no significa que estamos ajeno a aquello. Usted trabaja en una empresa donde hay personas que no lo aman a usted. Hay gente que le tiene envidia a usted. Hay gente que no desea su bien, que cuando usted es bendecido, ellos no aplauden a Dios. Nosotros sí aplaudimos a Dios cuando alguien es bendecido. Porque reconocemos la obra de Dios y el favor de Dios, la bondad del Señor, la misericordia de Dios. Reconocemos que Dios lo ha dado. Cada vez que usted hace algo y Dios le da la ciudadanía, por ejemplo, en el caso de los extranjeros. Nosotros aplaudimos a Dios porque eso es una obra de Dios. Cuando Dios te abre la puerta de un trabajo mejor, aplaudimos a Dios. Si compraste un carro nuevo y lo traes acá, la llave, ¿qué hacemos siempre? Lo elevamos a Dios como una ofrenda. Le decimos, Señor, gracias, porque reconocemos que Tú lo hiciste. Y nosotros nos alegramos con tu avance, con tu desarrollo, mi querido hermano, con tu madurez. Nos alegramos cuando Dios te bendice a ti. Nos bendice a nosotros que Dios te bendiga a ti. Nos alegramos de corazón. Pero hay gente que no se va a alegrar por tu progreso. Hay gente que quisiera que tú te murieras. Hace muchos años atrás, un muchacho fue a la iglesia a pedirme perdón. Porque me dijo, llorando, me dijo, Pastor, yo lo único que quería es que usted se muriera. De verdad. Otro joven, un día fue a contratar a una bruja para que me hicieran daño. Uno dice, ¿cómo puede haber tal nivel de maldad? Hermano, el corazón del hombre es malo, es perverso. Nada bueno sale de un corazón no regenerado. Entonces, naturalmente uno piensa, esas cosas no deben existir entre nosotros. Pero existen, tristemente. Uno ve en internet las peleas intestinas que hay a veces entre los ministros. Y perdónenme hablar de esto, que no me gusta hablar de esto, pero es que es necesario. ¿No deberíamos mejor cubrirlo? Mire, es tan serio este tema, que cuando Jesús dice, cuando traigas tu ofrenda al altar y te acuerdes, en ese momento que estás trayendo tu ofrenda al altar, que tu hermano tiene algo contra ti, que alguien tiene algo contra ti. No que tú tienes contra él, sino que alguien tiene eso. Deja tu ofrenda al lado, o sea, no la presentes. Reconcíliate con él. Y una vez que estás reconciliado, ven y presenta tu ofrenda. Porque el propósito de la ofrenda es agradar a Dios. ¿Cuánto agrado puede tener una ofrenda si yo estoy enojado contigo? Es más, la Escritura hablando de nuestras relaciones dice que no debe ponerse el sol sobre nuestro enojo. O sea, lo que estamos hablando es un tema serio, queridos hermanos. Y máxime en épocas, en épocas de pandemia. Mire, cuando se escriben las cartas del apóstol Pablo, recuerden que hay una iglesia que es perseguida. Ellos podrían odiar a sus persecutores. Ellos podrían desearle la muerte. Ellos podrían desear que, como el apóstol dijo, ¿Quieres que oremos y que descienda fuego y que los consuma? Y el Señor dijo, ustedes no saben de qué espíritus son. Yo no vine a destruir. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, todo este mensaje del amor suena bonito. Pero no es un lindo mensaje, hermano. Es algo que hay que practicar. Y para eso, ninguno de nosotros, en nuestras fuerzas naturales, en nuestras capacidades naturales, en las habilidades naturales, no somos capaces de hacerlo. Nosotros requerimos ser llenos de la plenitud de Dios. El problema no es la falta de amor. El problema es la manifestación del amor. Somos llenos del amor de Dios. Ok, está bien. Amén. Yo digo amén a eso y gloria a Dios por eso. Pero ¿cuánto de ese amor que hemos recibido somos capaces de manifestarle a otros? Al lado tuyo puede haber alguien que está sufriendo y no nos damos cuenta. Y yo le pido siempre al Señor, y he hablado con mi pastor ayer, decía, yo quisiera que el Señor me diera la capacidad de ver lo que usted ve. Porque no siempre soy capaz de ver cuando mi hermano está en necesidad. No siempre he sido capaz de manifestar este amor que estoy predicando. En primer lugar, hermano, cuando Dios me puso esta palabra hace un tiempo atrás en mi corazón, fue una confrontación conmigo, muy intensa, muy profunda. Y empezó a quebrar ciertos paradigmas que yo tenía en mi mente, en mi corazón. Y empecé a pensar, ¿cuál es la definición que yo tengo del amor? ¿Qué es lo que yo entiendo por amor? Y esos fueron los primeros mensajes que hablamos. ¿Qué es el amor? ¿Cómo definimos el amor nosotros? Y naturalmente todos tenemos algunos pensamientos acerca del amor, ¿verdad? Los poetas tienen pensamientos acerca del amor. Los artistas tratan de graficar o poner en evidencia el amor. Un actor de alguna película trata de poder que la gente se dé cuenta de lo que es el amor. Pero siguen siendo pensamientos humanos. Nosotros necesitábamos con respecto al amor los pensamientos divinos. Que es un amor absolutamente distinto, diferente. Por algo dice el apóstol que ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Y nos muestra un camino más excelente. Por eso quisiera pedirle que me acompañaran a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Aprendimos con la ayuda del Señor el jueves por la noche, usted lo puede ver después en sus videos, que el Señor, todo lo que Él hizo, todo lo que Él desarrolló, cada milagro, cada obra de sanidad, siempre fue manifestando el amor de Dios. Él vino a mostrarnos cómo es el amor de Dios. Él vino a poner en evidencia cómo Dios nos ama. Si yo le pregunto a usted, ¿usted sabe que Dios lo ama? Usted me va a decir conscientemente que sí. Instantáneamente va a decir que sí. Pero en algún momento de su vida, cuando pasó por algún momento complejo, difícil, se cuestionó a veces si Dios lo amaba. Especialmente cuando usted ve que otros, otros prosperan y nosotros no. Cuando, como les he contado varias veces y lo voy a volver a contar, que en la organización donde yo trabajaba, en la congregación de donde yo era pastor, hacíamos congreso internacional y venían profetas, apóstoles, evangelistas. Y yo los iba a buscar al aeropuerto y los llevaba al hotel y después del hotel los llevaba al lugar de la conferencia y después los tomaba de la conferencia al hotel, los llevaba a almorzar, los llevaba al aeropuerto. Andaba horas con ellos, pasaban a todos, muchas veces a profetizarles, precioso hermano, cosas del Señor, poderosa. Pero cuando el profeta iba a orar por mí, me saltaba. Andaba dos o tres horas con ellos en el automóvil, transportándolos, nada, nada, nunca me profetizaron nada. Y yo veía que a otros que no lo conocían ni su madre, ni su abuela lo reconocía, le profetizaban. Y yo decía, ¿tan malo soy que no soy digno de recibir una palabra? De verdad, usted se ríe, pero a uno se siente angustiado. Porque Dios le está hablando a aquel, Dios le está hablando a este, Dios le habla aquí. Es como que si yo empezara a profetizar aquí a cada uno de usted y justo que usted está esperando, me toca, me toca, me toca, ya, ahora, ahora. Y si usted se arregla y yo lo salto. ¿Cómo se sentiría usted? Y viene otro profeta y le empieza a profetizar y le habla al del lado y cuando usted está esperando ahí y dice, ahora me toca a mí, ahora, ahora a mí, lo salto. Y eso por meses, por años. Tú dices, esto es un juego, ¿o qué? Alguien le contó que yo no soy digno, ¿qué cosa? Tú puedes cuestionar ciertas cosas. Te puede incluso nacer una tristeza profunda. Todos hemos pasado cosas como esta. Todos hemos vivido estas cosas que estoy compartiendo con ustedes. Sin embargo, dicen las Escrituras que el amor nunca deja de ser, no es un tema de amor. Miren lo que dice Juan 15, 13 al 15. Jesús está aquí hablando sobre que Él es la vid verdadera, ¿verdad? Y dice Juan 15, 13 al 15. Nadie, escuche bien, nadie, ninguna persona, ningún ser tiene mayor amor que éste. Que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os la he dado a conocer. Bendita es su palabra. Cuando yo conocí a mi pastor, una de las primeras cosas que hizo fue profetizarme. Y yo no andaba buscando un profeta que me profetizara. Yo iba a escuchar una palabra de Dios, pero Dios nunca deja de sorprenderte. Es decir, cuando menos lo pensé, Dios me dio una palabra. Como me enseñó una vez un amigo, me dice, esto es como cuando tú quieres cazar una mariposa. Mientras más la persigues, más se te arranca. Quédate quieto y la mariposa va a reposar sobre ti. Porque desde que me convertí he amado la bendición de Dios. La he deseado, la he anhelado, la he llorado. He deseado la bendición de Dios. Pero no me daba cuenta que la palabra ya me había dicho que yo había sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lo que pasa es que había aprendido que la bendición eran cosas. ¿Me hago entender? Que eran cosas y como esas cosas no venían a mi vida, entonces yo pensaba que no había una bendición. Aún sabiendo lo que dice Pablo, que ya fui bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo ya lo sabía. Pero una cosa es saberlo intelectualmente. Otra cosa es cuando bajas a tu espíritu y caminas. No importa si no tienes la vestidura más moderna, no importa si no tienes el carro más moderno, no importa si tienes la casa más hermosa de la ciudad. Si tienes a Dios y Dios te tiene a ti, ya lo tenemos todo. Pero el ser humano busca la aprobación teniendo cosas porque cree que con eso gana prestigio. Entonces, fíjese mi hermano, el amor y la comunión debieran siempre ir de la mano. Pero tristemente no es así, siempre. A veces nosotros decimos amar a alguien, pero no tenemos comunión con ese hermano. La comunión y el amor siempre deben ir de la mano. No pueden estar separados. Lo triste es que muchas veces decimos amarnos, pero no tenemos comunión. O lo que nosotros llamamos las coinonías. ¿Recuerdan? Yo cada vez que vengo por el Taconi, ya me estoy aprendiendo algunos nombres, en la salida 17 está el parque Fran Dillon Roofville. Ahí se hacían las coinonías, ¿recuerdan? Y yo le dije a Jairo que hoy día me traía, hermano, métete a la 17 por ahí para ir a ver cómo era el lugar, por lo menos saber dónde eran las coinonías. ¿Alguien extraña eso? No, no le creo mucho, de verdad, pero lo extraña, porque ese amén sonó medio nocturno, medio nocturno. ¿Extraña en ese momento de coinonía, no, no? Pero, ¿qué extraña? ¿La comida o estar junto con los hermanos? Ambas cosas, ¿verdad? Bueno, esa era una instancia para estar juntos, un momento para compartir, para conocer. No, mire, en este tiempo que llevamos aquí hemos aprendido a conocer hermanos, sentarnos a tomar un café, ver los milagros que Dios ha hecho en medio de ustedes, ver la respuesta a la oración, ver cómo Dios los ha sostenido en tiempos difíciles, adversos, ver cómo muchos dan gracias a Dios por sus hermanos. Lo que pasa es que a veces nosotros hablamos desde nuestro dolor, hablamos desde nuestra soledad, hablamos desde nuestra tristeza, pero que alguien no lo haya hecho conmigo, no significa que yo debo abandonar a ese alguien, muy por el contrario, yo debería romper esa barrera, romper ese paradigma, hacer aquellos que nadie hizo conmigo. no puedo esperar que todos hagan algo por mí, Dios me dio una capacidad, Dios me dio ojos, como siempre predicamos, danos ojos para ver, oídos para oír y corazón para sentir. Ahora, te digo una cosa, mi querido hermano, y que te lo digo con mucho respeto, cuando uno empieza a sentir cosas y empieza a sentir el dolor, empieza a sentir la tristeza, la angustia y la soledad de otro, te digo, no es tan agradable. Yo muchas veces he despertado de noche llorando por el dolor que siente alguien, Dios me hace sentir el dolor de alguien, Dios me hace sentir la pena o el abandono o la soledad de alguien y es muy triste sentirse solo, hermano, pero una cosa aprendí con Dios, sentirse solo no es lo mismo que estar solo, hay una soledad que uno busca para estar con Dios, pero hay una soledad que uno mismo se impone que ya no es tan buena. Todos los que estamos aquí nos necesitamos los unos a los otros, no importa cuán visible sea tu don, tú y yo, mi hermano, nos necesitamos, es tan precioso funcionar en un cuerpo armonioso, es tan hermoso, mi hermano, hoy usted vino aquí y está sentado en un lugar que huele a limpio, pero sabe usted que hubo gente que ayer se levantó temprano mientras algunos de nosotros dormíamos y vino de allá, del Bronx o de algún otro lugar a limpiar este lugar para que usted lo disfrutase. Démosle gracias al Señor por esos hermanos que hicieron posible ese trabajo. a mí me emocionan esas cosas porque eso es la manifestación de un amor. Hay mucha gente que está dispuesta pero no está disponible porque siempre tiene algo más importante que hacer. miren mi hermano cuando yo me convertí al Señor no, voy a cambiarlo hagan un rewind después de eso pueden editarlo por favor cuando el Señor me alcanzó por misericordia y me trajo Él a sus caminos porque yo no lo andaba buscando para que se cumpliese en mí lo que dijo el profeta Isaías fui hallado por los que no andaban buscándome y encontrado por los que no preguntaban por mí yo no andaba buscando a Dios Él me halló porque yo no lo andaba buscando porque Él no está perdido el que estaba perdido era yo Él me buscó a mí sí, sí apláudale al Señor por eso porque Él Él nos buscó a nosotros Él nos encontró nosotros estábamos perdidos una serie de muchachos porque yo también fui muchacho alguna vez ese día nos empezamos a congregar en una iglesia y muchos de ellos tenían llamado al pastorado tenían llamado a ser evangelistas y maestros yo los notaba yo decía yo no tengo ningún don visible nada no sé hablar no sé mi cara no es graciosa tengo un rostro como adusto como que siempre estoy enojado algunos me tenían miedo porque no se acercaban pero mi cara es dura pasaron los años y muchos de esos muchachos hoy no son cristianos algunos partieron sin sin haberse reconciliado con Dios y yo me pregunté cuál fue la diferencia porque yo estoy sigo en el camino del Señor y muchos de ellos no simplemente porque cuando Dios dice algo acerca de ti tú mi hermano debes creer que Dios siempre está diciéndote la verdad Dios nunca te miente y entonces el Señor me habló acerca de Salomón que tiempos y oportunidades acontecen a todos ¿sabes lo que entendí? que Dios me dio una oportunidad y yo la tomé ¿cuántas oportunidades Dios nos ha dado cada día para amar? y por estar entristecido por estar apenado por tener congoja o rabia no somos capaces de manifestar ese amor cuando usted ve a algún hermano en necesidad ¿por qué cree usted que Dios le mostró eso a usted y no me lo mostró a mí? porque Dios le está hablando Dios no se está hablando Dios le está hablando a usted y me está hablando a mí cuando usted ve a una persona en necesidad no se la traiga el pastor si se la mostró a usted es porque Dios quiere que usted haga algo yendo al supermercado a veces encontré personas que estaban llorando saliendo de un centro médico vi gente abrazada llorando y muchas veces el temor la vergüenza el que dirán impidió que yo me acercara y era la oportunidad para que yo me acercara a hablarles darle una palabra de aliento una palabra de consuelo hacerle una oración a mí Dios me ha enseñado muchas cosas prácticas hermanos sencillas pero prácticas yo amo este evangelio no significa no significa que no puedo aprender cosas difíciles y revelación yo amo eso me siento escuchar a mi pastor y de un mensaje de él saco cinco o diez ¿verdad? es así a mí Dios me ha enseñado de las cosas sencillas viste un necesitado mete la mano al bolsillo y dale no empiezas a orar señor ¿qué quieres de mí? pastor será el propósito de Dios que yo vaya a evangelizar ey escuche hace dos mil años Jesús ya lo dijo ir por todo el mundo y predicar del evangelio señor será tu voluntad que yo ore por un enfermo ey Jesús ya dijo hace dos mil años ir poner las manos sobre los enfermos al que creyere estas señales le seguirán si se sana o no se sana no es tu problema lo que tú y yo debemos hacer es orar ves una necesidad busca la forma de ayudar nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos en el barrio donde yo vivía había un matrimonio que tenía una muchacha enferma y Dios varias veces me insistió que yo fuera a orar yo no sé si iba a sanar o no se iba a sanar yo no lo sé pero finalmente la muchacha murió y yo nunca fui a orar como cree usted que me sentí le tuve que pedir perdón muchas veces a Dios de rodillas porque porque allí me venció el temor me venció el que dirán me venció la falta de amor ¿cuántas veces alguien estaba sentado frente a mí hablándome una necesidad y yo estaba pensando en el mensaje del próximo domingo estaba pensando en a qué hora termina este hermano esta hermana para irme a casa que estoy cansado mi hermano sin amor no hay ministerio sin amor no hay nada sin amor todo 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 es oscuridad es tiniebla es necesario yo oraba esta mañana temprano decía Señor danos un avivamiento de tu amor pero un amor que se manifieste un amor que se manifieste no un amor que haga discursos solamente ¿por qué creen que Dios le dio este edificio porque son mejores que otra congregación indudablemente no aquí en Pukice también hay un pueblo necesitado hay gente que necesita ¿cuánto tiempo usted recorrió para venir aquí? nosotros como una hora hay 30 eso significa levantarnos a las 6 de la mañana ¿sabe a cuántos minutos queda la congregación donde yo pastoreo de mi casa a 5 minutos en carro pero ahora porque en los primeros años de nuestro ministerio con mi esposa nosotros recorríamos dos horas en bus con dos niños pequeños para ir a otra ciudad a dos bloques de casa había una iglesia ¿por qué Dios me hacía recorrer? porque Dios me estaba enseñando algo hoy yo lo miro para atrás en ese tiempo no lo entendía que alguien no haga algo por ti no significa querido hermano que tú estás autorizado a no hacerlo por él cuando alguien te paguen con mal sé distinto págale con bien cuando te maldigan bendicen bendice busque la forma de ser un bendecidor busquemos la forma dijo dijo el Señor le dio la profecía la palabra profética a Abraham y le dijo haré de ti una nación grande te bendeciré pero la mayoría obvia la final de la oración dice y serás bendición y serás bendición cuantos quisieran que Dios lo usara para hacerle bendición para otros especialmente para otros porque la bendición de ellos tú también eres bendecido un padre ama a su hijo aunque éste le desprecie una madre ama a sus hijos aunque éste aunque éstos lo abandonen un amigo amará a su amigo aunque éste le traicione no nos dejemos derrotar por la frialdad no nos dejemos derrotar por la frialdad de otros por la falta de amor de otros Jesús amó a Judas todo el tiempo siempre Jesús sabía que lo iba a traicionar sin embargo Jesús como dice Juan lo amó hasta el fin de algo no se pudo quejar nunca Judas es que Jesús lo amaba toda relación entre nosotros tiene que estar basada en el amor ahora entendamos una cosa también que hay niveles de relación usted no tiene relación con cualquier persona ni profundiza a menos que usted ame a esa persona porque usted no le va a andar contando su vida a cualquier persona eso significa que hay una progresión un desarrollo donde la la comunión va avanzando recuerde usted esto que cuando le comparte una intimidad a alguien usted esclavo de ese alguien ese alguien mañana podría contar todo lo que usted le contó en secreto y esa es una de las razones por qué mucha gente no abre su corazón porque nadie quiere que su intimidad sea ventilada que los demás se enteren ¿verdad? por eso usted tiene que saber a quién hablarle lo que le afecta como pastores tenemos un deber con nuestros hermanos es guardar su testimonio hay gente mi hermano perdonen lo que voy a decir que cuando le le dan información usan esa información para manipular a la gente hay hermanos que le dicen cosas al pastor y que después ellos salen hablando mal de esa congregación donde fueron alimentados atendidos enseñados formados se van hablando mal y si uno como pastor fuera igual que ellos uno podría destruir la vida de esas personas por toda la información que uno maneja Dios nos libre a nosotros de aquello la comunión que tenía Jesús con sus discípulos fue un factor muy determinante en el desarrollo saludable de sus discípulos los discípulos sabían que Jesús los amaba las personas con las que trabajamos deben saber por sobre todas las cosas que nosotros los amamos y que los vamos a cuidar en el camino podemos equivocarnos en el camino podemos fallar en el camino podemos dejar de atender a alguien especialmente cuando una congregación es muy numerosa siempre alguien corremos el riesgo que no se sienta atendido yo fui pastor de una iglesia de más de mil personas sé de lo que estoy hablando y aunque me pasaba de la mañana yo salía a las siete de la mañana de donde yo vivía hasta la iglesia la ciudad donde yo estaba pastoreando y a veces estaba hasta las diez volvía once de la noche a casa atendiendo gente todo el día yendo visitar gente a las casas pero siempre tenía la sensación que no podíamos atender a todo el mundo y déjeme decirle que le hablo como pastor uno sufre uno sufre y tenemos que aprender a descansar en Dios porque no no podemos atenderlo a todos ni suplir la necesidad de todos por eso Dios levantó un cuerpo levantó una iglesia le dio dones y talentos a todo ese cuerpo de Cristo lo unió en el vínculo perfecto lo del amor lo que yo no puedo hacer por usted otro puede hacerlo y lo que usted no puede hacer por otro otro podrá hacerlo lo que pasa es que a veces nosotros somos demandantes queremos que esa persona que ese pastor que yo quiero hablar con él no quiero hablar con nadie a mí me pasó que cuando fui llamado al pastorado un hombre mayor que ya está en la presencia de Dios que después habló conmigo cuando yo un fío me dijo un gido me dijo aquí el único pastor es él usted no es pastor para mí yo también lo amo le dije mi hermano imagínese recién ungido tú te imaginas tú viajas del cielo ¿verdad? viene bajando del cielo te ungieron eres pastor la gente está contenta te agarra este hermano aquí y te dice él el que te ungió ese ese es el único pastor tú no eres pastor pasado el tiempo me dijo un día me abrazó me dijo pastor perdóname tú verdaderamente eres pastor pero pare todavía no termina la historia el pastor principal un día me dice Andrés tú predicas y cuando se enteraron que yo iba a predicar algunos se fueron yo no predico tan bien como el pastor principal pero algo de Dios debo tener por algo Dios fijó sus ojos no, no estoy hablando de ustedes por favor estoy hablando de la experiencia que yo tuve es duro cuando tú pasas al frente a predicar y ves que la gente se para después de haber venido de sus casas llegar a la iglesia y solo enterarse que yo iba a predicar se fueron si yo hubiera sabido que usted iba a predicar yo ni hubiera venido o sea esa persona nunca vino por Dios siempre vino por el predicador y que bueno que aquí aprendimos que aquí no venimos a ver a ningún hombre aquí venimos a escuchar a Dios aplaudamosle grande al Señor porque no nos dejamos guiar por las apariencias por los prejuicios quien sea que Dios pare aquí lo vamos a escuchar con cariño con amor con respeto porque fue un hombre designado por Dios y la palabra de Dios está en la boca de ese hombre o de esa mujer que Dios quiere usar ese día no es que a mí me gusta cuando canta Juancito porque cuando Juancito ministra ay yo siento cosas y si Juancito no está yo no siento cosas con cariño mi hermano Juan hermano perdonen que hable a mí no me gusta hablar de estas cosas pero creo que son importantes que nosotros las entendamos dijo Jesús que sea un niño y perdonen no estaba hablando de un enano estaba hablando de un niño de un kid para los que no hablan español ¿sabe cuánto tiempo me costó aprender how are you? y resulta que ahora no se usa ¿are you doing? ¿para qué cambian las palabras hermano después me explicaron que era lo mismo mi hermano querido la comunión la comunión debe ser cada día ir profundizándose entre nosotros el amor cada día tiene que irse manifestando pidámosle a Dios con humildad de corazón que nos enseñe a relacionarnos en el amor porque en el amor no hay temor cuando yo me relaciono contigo en el amor de Dios no vamos a tener temor de que tú me traiciones y que yo te traicione Juan dice nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos coinonía que es lo que hemos venido hablando significa comunión comunión significa compañerismo participación intimidad amistad conocimiento profundo compartir no dejemos que el prejuicio hermano respecto de que alguien como se viste como habla o su color de piel o que nos afecte a nosotros creamos que existe un amor real genuino auténtico verdadero que haya un amor falso un compañerismo falso que haya una amistad falsa no significa que no existe lo verdadero es más para que exista algo falso tiene que haber algo original usted no puede decir que algo es falso si no existe lo original lo que pasa es que el enemigo todo lo de Dios lo tergiversa lo manipula lo ensucia lo hace grotesco que Dios nos dé discernimiento nos abra los ojos para mirar más allá de lo que nuestro rostro ve desde lo que nuestros ojos observan Jesús comenzó su ministerio amando a sus discípulos a partir de este amor sobrenatural él preparó a los que a los que quedarían después para que ellos continuaran con la tarea que él había iniciado todo lo que ellos hacían tenía que estar basado en el amor pero Jesús tuvo que manifestarle ese amor a ellos para que fueran impregnados de ese amor para que fueran llenos de ese amor para que luego con ese amor profundo que sentían por Dios fueran a la gente y los amaran usted ve la vida del apóstol Juan deseando descender el fuego y al final es el que más habla sobre el amor debemos enseñarle también a nuestra gente a tener comunión los unos con los otros porque a veces es fácil tener comunión con el pastor pero que tal con el que está al lado a veces te sientas al lado de alguien ni siquiera le conoces ni sabes en que situación se encuentra una de las cosas que he detectado que muchas veces en nuestras iglesias le hace daño son los grupos no vamos a decir el grupo el grupito somos como la mafia no entra nadie grupúsculo le llamo yo el grupo de de estos el grupo de aquel hermano estamos estamos reunidos en diferentes ministerios no grupos ministerios para servir mejor al cuerpo de acuerdo a los dones no en grupos ministerios para servir mejor para tener una iglesia más saludable nosotros somos de nosotros somos de intercesión estos manitos de allá del asebo wow que feo verdad que triste que estas cosas nos pasen a nosotros debemos apreciar cada uno de los de los miembros de este precioso cuerpo llamado la iglesia como Dios ama a la iglesia a mi me gustaría aprender a amar a la iglesia como Dios la ama a mi me gustaría aprender a cuidar de la iglesia como Cristo la cuida a mi me gustaría apreciaría mucho que Dios me diera esa capacidad de apreciar a cada ser humano como Dios lo aprecia es fácil no, no lo es es sencillo no, no lo es me gustaría orar como oraba Jesús con tanto amor con tanto aprecio con tanta intensidad pero a veces me quedo dormido en la oración bostezo y me da vergüenza a veces no escucho el dolor de los demás por estar preocupado de mi propio dolor Jesús realizó un trabajo maravilloso en la vida de los suyos precioso Pedro Satanás te ha pedido para zarandear pero yo he orado al Padre yo he rogado al Padre para que tu fe no falle eso es amor eso es amor darle de untar el pan en el vino y ponerlo en la boca de aquel que lo iba a traicionar eso es amor poner algo de recursos en las manos de aquel que te ha odiado que ha hablado mal de ti eso es amor le estás mostrando que eres distinto que eres diferente en esto conocerá el mundo todos que ustedes sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros Jesús Jesús se relacionó con sus discípulos fueron sus seguidores fueron sus siervos fueron sus ayudantes los transformó en sus amigos en los hijos de Dios para que para que ahora eso mismo que Jesús había hecho con ellos ellos fueran a hacerlo con otros y sabes por qué estamos aquí esta mañana primero porque Dios nos ama nos trajo de nuestras casas porque Dios nos ama segundo estás aquí porque el Señor usó a alguien para hablarte del gran amor de Dios por ti alguien que tuvo que vencer la vergüenza alguien que tuvo que traspasar el lindero del que dirán alguien que tuvo que cruzar un límite que a lo mejor tú te podías enojar pero rompió esa barrera y te habló de Dios sabes por qué estás hoy día fuerte y saludable porque Dios te ama pero has tenido una iglesia has tenido un pastor has tenido ministros has tenido hombres de Dios que te han enseñado la palabra de Dios ha habido gente que se ha interesado en ti cada vez mientras escuchaba a mi pastor nombrar a estos hermanos yo no sé cuál será la razón de la reunión pero te quiero decir que cada vez que mi pastor me llamaba tengo que hablar contigo híjole como diría un mexicano que hice entonces yo me ponía nervioso y ya sabes te empieza la gastroenteritis te empiezan los jugos gástricos y yo decía pastor usted me podría adelantar de qué se trata para dormir tranquilo quiero decirle a mis hermanos no sé la naturaleza de la reunión del martes y el miércoles pero tenga paz su pastor no los va a retar no los va a llamar la atención no los va a decir que está excomulgado los mandó al purgatorio no tranquilo no sé la naturaleza de la reunión pero tranquilo ¿por qué yo le digo esto? porque así me sentía yo cada vez que el pastor me llamaba ay que ese es malo señor me acordaba de todas las cosas malas perdóname señor perdóname no, no se rías y es verdad cuando el pastor te llama y por ejemplo cuando alguien perdone que sea práctico el pastor le dice a cualquier hermano vaya a buscar al hermano tal dígale que necesito hablar con él y el hermano va y no siempre interpreta al pastor dice oye dice el pastor que vaya rápido, rápido sí o no pasa eso aquí o no entonces el otro interpreta ¿qué hice? y pone cara de circunstancia así ¿qué hice? se le aprieta el estómago se le pone un nudo en la garganta y llega allá dígame pastor hijo ¿qué te pasa? tranquilo no, lo que quería darte la gracia por todo tu servicio que hiciste este día ¿por qué se ríe? porque usted sabe que es verdad esa relación mira mi hermano si yo tengo que llamarle la atención a algún hermano porque hizo algo indebido yo lo voy a hacer con cariño con amor con respeto con dignidad porque nuestra relación está basada en el amor mi relación con Dios yo aprendí que mi relación con Dios mi comunión con Dios no está basada en el temor si no te portas bien te voy a quitar el agua te voy a quitar tu esposa te voy a quitar no es así hermano querido dice la escritura en el profeta que Dios está sentado en su trono pensando cómo hacernos bien yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros pensamientos de bien y no de mal para que obtengáis el fin que anheláis o esperáis yo no creo que Dios esté sentado ahí pensando cómo matarme cómo destruirme cómo hacerme desaparecer de la faz de la tierra Israel una y otra vez caía una y otra vez caía una y otra vez se alejaba abandonaba los caminos de Dios y Dios decía con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia aleluya ese es el Dios que yo sirvo hermano no significa que no me disciplina no significa que Dios no me corrige no significa que Dios me llama la atención claro que lo hace pero sé que sigue siendo un padre bueno que está interesado en mí que me ama que le importo aleluya bendito sea el Señor nadie nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos y entonces Jesús le dice vosotros vosotros ustedes son mis amigos si hacéis lo que yo os mando entonces que vamos a hacer con esta palabra indudablemente hay que empezar a practicarla hay que dejar el discurso amados como lo dije el domingo dos domingos atrás es mejor bien hecho que bien dicho repetiré lo mismo quieres un micrófono te está esperando una escoba no hay micrófono si primero no hay escoba aleluya un discípulo desobediente jamás conocerá la comunión con su discipulador si no está basado en el amor aquí tenemos que aprender a obedecer Mateo capítulo 20 versículo 25 al 27 en que debe estar basado nuestro servicio en que debe estar basado nuestras relaciones en que debe estar basado nuestra comunión los unos con los otros hermano querido perdóname lo que te voy a decir pero usted no puede esperar tomar una santa cena para reconciliarse con alguien que está enojado yo aprendí de mi pastor esto de las muchas cosas que yo aprendo pero hay cosas que siempre las guardo en mi corazón le digo Espíritu Santo que nunca se me olvide dice yo nunca podría pasar a predicar si estoy enojado con mi esposa porque si no recuerde que esto es espiritual entonces uno traspasa el espíritu a su gente entonces perdonen que lo ilustre cómo podría Pedro tocar con Juancito si están enojados cómo podría fluir la alabanza cómo podríamos darle una ofrenda limpia que sea agradable a Dios si eso es lo que buscamos cómo podemos ministrar juntos si no hay comunión cómo podemos pararse 20 25 personas aquí si no se saludan el uno al otro cómo puede fluir la adoración hacia un pueblo para que este pueblo le eleve una adoración a Dios en ofrenda si estamos enojados deja tu ofrenda al lado eso ¿sabe cómo se llama? la falta de temor de Dios y perdonen que lo ilustre aquí mis queridos hermanos simplemente estoy tratando de que entendamos en términos absolutamente prácticos como yo podría pararme aquí a ministrar esta mañana si estoy enojado con mi pastor ¿cómo? le digo ¿sabe pastor? no estoy en condiciones y no porque no haya estudiado sino porque hay algo en mí que no está bien hermano la iglesia no es una organización no la puedes tratar como una organización tú puedes trabajar con tus compañeros de trabajo enojado molesto ni mirarlo ni saludarlo ni importarlo pero no así en la iglesia la iglesia es un organismo vivo que se reproduce por eso dice que estamos unidos por el vínculo perfecto que es el amor tú te imaginas a uno de nuestros queridos diáconos que están allá en la puerta y cuando tú vas entrando tú le saludas buenos días hermanos que tienen de bueno no, no yo le saludaba nomás pasa adelante siéntese ya ahí siéntese a ver ¿sabes lo que hay que hacer con ese diácono? hay que ungirlo con una sonrisa de una pastilla que se llama con una pastilla que se llama sonrisal de verdad porque esa es la primera persona con la que tú tienes contacto al entrar a este lugar yo le digo a mis hermanos el que está en la puerta buenos días que hermoso verte mi hermano este es el día que Dios hizo que alegría verte ahora estamos completos llegaste tú que bueno un miembro más llegó a la congregación un miembro más del cuerpo de Cristo un adorador más a la casa de Dios este va a ser un gran día para ti Dios tiene una palabra para ti Dios va a bendecir tu vida este día Dios te va a hablar este día Dios tiene una respuesta para tu necesidad y si esa noche pasó una mala noche porque estuvo enfermo dígale sabe no estoy en condiciones de estar en la puerta póngale a otro por hoy porque no quiero echar a perder todo lo hermoso que Dios va a hacer este día nosotros teníamos en la iglesia un hermano que está en la presencia de Dios ese hombre hermano wow yo quisiera tener unos días de esos de esos que te da un abrazo y te transmitía el amor la ternura y la dulzura del Señor pero él no siempre fue así él era bueno decimos en Chile para esto ¿ustedes saben lo que es esto? para el alcohol y trabajar en las ferias libres el terremoto del 85 fue en la madrugada y él estaba durmiendo solo en interiores y cuando vino el terremoto salió arrancando solo en interiores sin nada para arriba señor señor perdóname los pecados así se convirtió el Señor un terremoto lo convirtió llegó a ser uno de los porteros más amados de la iglesia amoroso hasta el día de hoy lo extrañamos yo de pronto veo fotos de él y me conmociona ese afecto que él tenía él era un hombre hermano entregado mira se levantaba él hacía hacedos solo movía gente juntaba gente para ir a hacer hermano era un sitio grande donde entraban como mil personas aquí es hermoso hermano el piso del lugar donde alquilábamos tenía un material que cuando saltábamos danzábamos se levantaba un polvillo de petróleo se levantaba y quedábamos todos negros así oscuros perdón afroamericano para no ofender a nadie quedábamos oscuros la piel y cuando tú te secaba la transpiración porque a veces nosotros cantábamos dos o tres horas hermano te quedaba blanco esto nomás y todo el resto oscuro eso había que limpiarlo todas las semanas porque no teníamos recursos para cambiar ese piso era lo que había tú te mira ahí nadie quería arrodillarse ahí nadie sentía del señor arrodillarse menos postrarse nadie sentía del señor postrarse ahora después cuando se puso de todo ahí todos querían arrodillarse todos querían postrarse pero en ese principio nadie quería ese hombre mantenía limpio ese lugar ¿sabe por qué? porque entendió que amar a Dios era darse por entero a Dios no importando el sacrificio entonces Mateo 20 25 al 27 entonces Jesús llamándolos dijo sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes se jensen sobre ellos potestad más entre vosotros no será así amanecer de la esperanza entre nosotros no será así entre usted y yo no será así sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos Jesús le declara en esta palabra a sus discípulos que el no vino a ser servido el vino a servir pero no solo lo hizo en ese momento Jesús lo hizo todo el tiempo servir y a mi me emociona lo que Jesús hace en un momento de su ministerio es tomar un librillo y una toalla y lavar los pies de aquellos hombres tú te imaginas al creador inclinado delante de la criatura tiempos y oportunidades nos acontecen a todos te dio una oportunidad Dios de estar en la puerta hazlo bien te dio una oportunidad de estar en la alabanza hazlo bien es una honra un privilegio a mi Dios me dio el privilegio de pararme esta mañana aquí la honra y debo hacerlo lo mejor que pueda no tengo que competir con mi pastor él tiene otros dones otras capacidades y la aprecio la valoro y la respeto y aprendo mi pastor Marcos tiene otras capacidades otras habilidades el pastor Vicente con su sonrisa eterna con su alegría con su gozo nos dirige a adorar a levantar la ofrenda el pastor Rafi mi manín con sus bailecitos y esas cosas que él hace me bendice me bendice su amistad me bendice su aprecio cuantas veces me llamó yo estaba en momentos difíciles el pastor Omar con su juventud tiene casi 30 años menos que yo el pastor Juan Sebastía y su alegría chispeante el pastor Mero y todos los de la tribu el pastor Juan Carlos Benjamín su hermano Ernesto el pastor Piccolo que no se llama Piccolo pero igual todo el mundo le dice Piccolo mis hermanos de las cámaras la gente de intercesión los niños los jóvenes mis hermanos del altar la gente que nos ha amado durante todo este tiempo son un tesoro para mi son muy apreciados los llevo en mi corazón como le dije un día domingo no los puedo abrazar a todos con mis abrazos pero esta mañana quiero abrazarlos con mi corazón con mi espíritu decirles que los amo que son amados por Dios no nos dejemos vencer no nos dejemos vencer por la frialdad no seamos vencidos de lo malo venzamos lo malo con lo bueno venzamos lo malo con lo bueno Dios nos ha enseñado a amar no le dejemos el amor a nadie mis hermanos de Chile que me han escrito dicen los extrañamos pastor yo también los extraño extraño a mis nietos extraño a mis hijos pero a ustedes los veo una vez al año así presencialmente a ellos los veo todos los días que esta mañana puedas sentir como Dios te provoca el amor y las buenas obras no seamos vencidos de la ingratitud no seamos vencidos de la falta de perdón no seamos vencidos de lo malo no seamos vencidos del dolor hubo Lucas 22 24 27 Lucas 22 24 27 hubo también entre ellos una disputa sobre quien de ellos sería el mayor ve que no eran distintos a nosotros pero él les dijo los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y sobre las que ellas tienen autoridad son llamados bienhechores mas no así vosotros sino el mayor entre vosotros como el más joven el que dirige como el que sirve porque cual es mayor el que se sienta a la mesa o el que sirve no es el que se sienta a la mesa mas yo estoy entre vosotros como el que sirve si dio el maestro dijo Jesús y Señor he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros pero mi hermano querido no el rito porque podemos venir vamos a venir en el día de jubileo verdad y nos vamos a lavar los pies los unos a los otros mas allá si alguien tiene alguna cosa rara en los pies por favor pero eso se puede convertir en un rito una tradición detrás de eso hay un espíritu nos estamos humillando nos estamos haciendo uno con el Señor al hacer lo mismo que el Señor hizo con el mismo espíritu porque uno podría lavar los pies con soberbia con arroganza en su corazón que Dios nos libre de eso cuando ayudes a alguien no lo hagas desde una superioridad moral sino como tu hermano que está necesitado entendiendo que mañana tú y yo podríamos necesitar de aquel hermano vamos a concluir me pido a mis hermanos del altar si pueden venir por favor no para ser servido dijo Jesús sino para servir no se olviden nuestro maestro por excelencia el Señor Jesucristo sabía muchas cosas pero hay algo que él sabía y por favor présteme los últimos minutos de atención Jesús sabía que no podía enseñar en la verdad de amar de servir a menos que lo vieran a él en acción porque se enseña más con las acciones que con las palabras nuestros hijos mis hermanos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan las personas aprenden más de lo que nos ven hacer a nosotros que lo que escuchan de nosotros eso se llama el poder del ejemplo el saber que estamos aquí para servir pero atención no abuse de los que sirven no abuse de los que sirven dice la escritura no nos cansemos de hacer el bien ¿sabe por qué? porque a veces cansa no abuse de los que le sirven cuídelos porque no abundan los servidores no abundan abundan los servidos cada vez que voy a un restaurante siempre miro a la persona que nos atiende y yo digo siempre esto él es más grande que yo él es más grande que yo ¿sabe por qué? porque está sirviendo y según Jesús es más grande el servido es menor el servidor para Dios es mayor mis hermanos gracias gracias por su servicio de corazón gracias porque sé las horas que le dedican al ensayo porque la mayoría de mis hermanos vienen aquí y disfrutan pero estos hombres y estas mujeres días de la semana renuncian y están allá ensayando horas algunos después tienen que viajar a sus casas no cinco minutos no diez minutos hermanos que una hora y media de viaje de vuelta después de haber trabajado todo el día y ensayan Roberto es para Dios que lo haces es para Dios no lo haces para ser aplaudido por estos hermanos Timothee Juancito muchos de ustedes son padres algunos están recién casados deberían estar disfrutando pero han renunciado algunos de ustedes han tenido días difíciles después de un día de trabajo ¿verdad? y tienen que llegar al ensayo algunos de ustedes han llegado enfermos agotados emocionalmente cansadísimos los muchachos estudiando en la universidad pero están aquí ¿sabe por qué? porque tienen un amor profundo por Dios yo quisiera pedirles que los apreciemos que los cuidemos que oremos todos los días por ellos que le pidamos al Señor que ninguno de estos muchachos que hoy están aquí se nos caigan en el camino o se pierdan oremos por quien va a ser la novia la esposa apreciar el cuerpo apreciar estos hermanos que están ahí horas en las cámaras que no llegan dos minutos antes que comience el culto llegan mucho antes el hermano que abre este lugar en Pukipsi los que están detrás allá los que no son visibles como yo los hermanos que se levantan a las dos tres cinco de la madrugada y tienen los turnos de oración después de haber trabajado todo un día y están ahí delante de Dios orando por nosotros orando por usted apreciamos el trabajo de los misioneros en las naciones apreciamos el trabajo de los que trabajan con nuestros niños con nuestros jóvenes con los hombres con las mujeres apreciamos el trabajo de nuestros ancianos los diáconos de esta casa espiritual aprendamos a darle valor a lo que Dios le da valor yo doy gracias a Dios por los pastores que he tenido con los hombres que me han enseñado y me han formado doy gracias a Dios por mi esposa que me ha soportado por cuarenta y cinco años cuando era un imberbe un muchacho un adolescente engreído soberbio que no supe que no supe ser un buen hombre para ella un buen padre para mis hijos apreciar apreciar la obra de Dios la obra maestra de Dios la obra extraordinaria de Dios en cada uno de los corazones ustedes son el resultado de Dios todo lo que Dios ha estado haciendo por años en sus vidas lo mismo ustedes son una obra extraordinaria del talento creador de Dios es para yo quiero pedirle una cosa mi hermano quiero pedirle que todos se pongan de pie déjeme deje hacer algo que siento por mi espíritu escuche bien esto vale escucha yo sé que uno lo dice pero tengo un sentir muy fuerte en mi espíritu de que Dios nos está hablando constantemente siempre Juan es el último de los apóstoles se cree está deportado en la isla de Pazmos para allá lo enviaron porque era un peligro para el imperio está solo deportado Pedro no está todos murieron los apóstoles Juan está solo ninguno de sus compañeros ninguno de los otros once con los que anduvo mientras Jesús estuvo en la tierra no está póngase en el lugar de Juan deportado en una isla solo no están sus compañeros de milicia no está Bartolomé no está Andrés no hay ninguno de los discípulos Juan está solo ¿cómo se sentiría Juan allí? sin embargo de momento Juan está allí y dice yo soy el alfa y la omega el principio y el fin dice el Señor el que era el que es y el que ha de venir el todopoderoso se fueron todos dice el Señor Juan pero yo sigo aquí en esta isla solo yo estoy aquí contigo no te dejaré nunca nunca te abandonaré te dejaré siempre estaré contigo ¿entiendes de lo que te estoy hablando? Dios se merece todo de nosotros porque Él lo ha dado todo y quiero pedirle que hagamos un simple ejercicio para que se dé cuenta de esto yo quiero pedirle que ponga su mano así y quiero pedirle que golpee con su pulgar solo con su pulgar porque es como una pequeña nube una lluvia que se oye casi no se oye ¿verdad? ahora con su índice los dos dedos los dos dedos el tercero el pulgar perdón el dedo medio empiece a aplaudir ahora con el anular mire como se oye mire como va creciendo ahora con los cinco para aplaudir a nuestro amado Dios por su obra maravillosa por todo lo que Él representa y es para nosotros que su amor lo inunde todo que su amor lo llene todo llene nuestros corazones llene nuestra alma llene nuestra vida llene esta casa espiritual llene las naciones de la tierra llene cada corazón donde hay una pena una tristeza donde hay una enfermedad una angustia un dolor un abandono que Dios lo llene todo en todo te llene de Él te llene de Él y cuando se llene de Él se va a ir la oscuridad las tinieblas la pena la tristeza la soledad se va a ir todo apláudale fuerte al Señor aplaudamos la obra de Dios en nuestras vidas Aleluya eso es aplaudámosle aplaudámosle alabadle por sus proezas alabadle por sus proezas es una proeza que estemos aquí es una maravilla de Dios que usted esté aquí no estaba supuesto estar aquí algunos estaban sentenciados a muerte algunos le dijo el doctor no vas a vivir te vas a morir pero Dios dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios hemos de ver la gloria de Dios estamos siendo testigos de esa gloria de Dios estamos siendo testigos de la bondad de la generosidad del amor de Dios de un amor eterno un amor sin parangón sin comparación un amor grande sublime santo puro donde no tiene maldad donde no hay espacio para la intriga donde no hay espacio para nada malo un amor puro santo grande apasionado intenso que Dios nos dé de esa clase de amor cada día ser hombres intensos para Dios si siga aplaudiéndole a Dios siga cantando la grandeza de Dios sigamos loando a Dios sigamos sigamos exaltando su nombre dirigiendo a él nuestra alabanza por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido vano para con nosotros aleluya bendito santo exaltemos aún a su nombre porque los que confían en Jehová no serán avergonzados son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre la gracia del eterno sea sobre tu casa tu familia tu hogar tus hijos tus nietos sobre mil generaciones el Señor se agrade de tus oraciones y de tus ofrendas y si tú eres enfermo poder tiene Dios para sanarte y si estás decaído Dios tiene poder para levantarnos si viniste triste Dios tiene poder para llenarte de gozo de alegría y de esperanza bendito sea el Señor adoremos al Señor esta mañana bendigamos su nombre antes antes de la oración final damos gracias a Dios por esta palabra yo sé que el Espíritu Santo nos habló y estoy seguro que la mayoría ojalá que sean todos pero en la ley de la posibilidad diríamos la mayoría mientras el Señor exponía la palabra yo sé que en esta oración de una u otra manera en nuestros pensamientos era Señor yo quiero vivir así yo quiero vivir así perdóname por no vivir así hemos sido crueles con nuestros hermanos le hemos dado rienda suelta a nuestros impulsos nuestra nuestra ira todas esas afecciones que están en nosotros con las cuales estamos luchando toda la vida pero me vino este pensamiento por el Espíritu si el Espíritu Santo cuyo trabajo es convencernos nos ha convencido y ha puesto en nosotros el querer si si nosotros queremos y Dios quiere porque por algo nos ha hablado entonces cuando el deseo de Dios como dijo alguien cuando la voluntad de Dios cuando se une con nuestra voluntad somos omnipotentes porque tenemos las mismas posibilidades de Dios unamos la voluntad de Dios con nuestra voluntad unamos el deseo de Dios con nuestro deseo y lo que por años ha sido imposible que amemos genuinamente que Dios lo logre hoy que no sea una ilusión una fantasía un sueño una utopía algo irrealizable sino que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús obre contra la ley de la carne y se logre y seamos como es nuestro Dios Dios es amor yo soy amor tú eres amor porque hemos nacido de Dios vamos a levantarme tras manos padre amoroso nos diste un bálsamo de tu amor tu Espíritu Santo nos es una radiografía y nos vimos por el espejo de la palabra como dice el apóstol Santiago que tu palabra es un espejo donde consideramos nuestro rostro natural ojalá que no corramos del espejo sino que nos detengamos en el espejo de tu palabra para mirar cuál es nuestra condición y nuestra necesidad y podamos acudir a ti para ayuda Señor gracias tu Espíritu Santo nos ha convencido tu Espíritu Santo nos ha tocado tu Espíritu Santo nos ha convencido nos ha persuadido el deseo nació en nosotros ahora que el hacer se realice por tu buena voluntad gracias por hablarnos por eso es bueno venir y estar acá y exponernos yo sé que los hermanos que no pudieron venir a través del internet fueron ministrados pero no es lo mismo no es lo mismo hay una distancia hay una distancia la señal tiene que ir a los aires para descender a las casas de los hermanos pero cuando estamos acá cuando estamos acá como tú ordenaste que nos congregásemos por algo tú lo estableciste así nada puede sustituir el venir y juntarnos como cuerpo adorar tu nombre por eso hemos sufrido tanto en esta pandemia al ser distanciados aunque sabemos el propósito gracias por el mensajero gracias por el mensaje gracias por la obra del Espíritu Santo salimos de aquí con la disposición el ánimo y la determinación de vivir el amor de vivir el amor como Cristo lo vivió tu amor ha sido derramado en nuestros corazones dice tu palabra por el Espíritu que nos ha sido dado llévanos bien en nuestros hogares en paz meditando en estas palabras cuídanos de accidentes de malas noticias y a todos los hermanos en el Bronx y todos los hermanos de las iglesias en el mundo entero que te adoraron y que van camino a sus casas Señor cuida que no haya nada que sea lamentable gracias gracias no se dormirá el que nos guarda gracias sean dadas a Dios por Jesucristo por el Espíritu Santo por su palabra y por la iglesia en el nombre de Jesús Aleluya Amén Amén denle un aplauso al Señor Amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga a la próxima y nos despedimos a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.